¡Suscríbete! Las mejores escenas en la sexta temporada de The Flash Cabe mencionar que esta lista es solamente mi gusto personal Además de que no vamos a estar contando escenas que ocurrieron en el episodio perteneciente al crossover Crisis en Tierras Infinitas Ya que pienso que eso merece su propio video Si quieres ver ese video y muchos más videos de DC y The Flash Suscríbete al canal si es la primera vez que lo ves Además de que no te olvides dejar un like si es que te agradó el video Por último cabe mencionar que habrá spoilers de la sexta temporada Obviamente Así que ten cuidado si no la has visto Número 5 El ataque de los muertos vivientes Episodio 4 There Will Be Blood Comenzando con uno de los episodios más tempranos de la temporada E involucrando a probablemente uno de mis villanos favoritos de The Flash en la serie Que es Bloodwork Esta escena nos demuestra a Flash y a Frost Enfrentándose a un grupo de zombies creados por el villano Ramsey Russell Esta escena es una de mis favoritas más que nada porque soy fanático del género de los zombies Además de que está bastante bien lograda El ambiente dado en cuanto a iluminación y música Además de el maquillaje que se le dio a los extras que hicieron de los zombies Hizo para una buena secuencia en donde no solamente captura el terror Sino la acción al momento de pelear contra estos mismos zombies Además que es en esta misma escena Es en este mismo episodio donde Ramsey Russell se pierde completamente Y se convierte básicamente en el personaje conocido como Bloodwork Deja su humanidad de lado para convertirse en lo que él espera ser El salvador de la humanidad Número 4 El regreso de Kid Flash Episodio 14 Death of the Speed Force Vaya que a Kid Flash le encanta hacer una entrada espectacular Y es que en el episodio de su regreso para la sexta temporada El primer momento en que llegamos a verlo Se encuentra rescatando a unas personas de un helicóptero No es solamente la tranquilidad con la que enfrenta la situación Sino es que demuestra una nueva habilidad que ha ganado Gracias a su estudio profundo de la Speed Force Esta habilidad consiste en básicamente crear clones No solamente de velocidad sino probablemente clones de Speed Force Para poder hacer el trabajo el doble de rápido Y si a eso le agregamos la emoción que sintió Barry al momento de ver a Kid Flash Y la referencia del regreso de Wally West en The Flash Revered Probablemente esta sea una de las escenas más conmovedoras Que llegamos a ver en esta sexta temporada Número 3 Gorilla Groth Velocista Episodio 13 Groth Friended Me Probablemente este sea uno de los puestos más controversiales Ya que me he encontrado a muchas personas que por alguna razón Realmente no disfrutaron este momento Sin embargo para mi el momento en que en este episodio Flash Se fusiona con Groth creando a un Groth Velocista Para mi ese fue uno de los momentos más increíbles Simplemente ver a Groth utilizando la Speed Force Como en la versión de los nuevos 52 de Gorilla Groth También en la versión de The Flash Revered de Gorilla Groth Fue no solamente un tremendo callback a los cómics Sino además de un muy buen uso del CGI Ya que la verdad es que los efectos se vieron bastante bien No se vieron tan malos como en otros episodios de Groth A pesar de que tampoco se vieron tan buenos Como en la quinta temporada de Groth vs King Shark Además de que al final de esa escena Se deja abierto el regreso O el posible regreso de Gorilla Groth En alguna otra temporada Quizás no completamente como villano Ya que quedaron en buenos términos Tanto Groth como Flash Pero supongo que habrá que esperar a temporada 7 O incluso temporada 8 Para saber que tal le fue a Groth En Gorilla City Que ahora se encuentra en Tierra 1 Número 2 Flash vs Godspeed Episodio 18 Pay the Piper Si bien en esta temporada Tuvimos dos escenas De Flash peleando contra Lo que parece ser alguien En el traje de Godspeed Y se hace llamar a sí mismo Godspeed Por lo cual le vamos a decir Que es Godspeed A pesar de que no sea El verdadero Godspeed Sin embargo La escena del episodio número 18 Fue mucho mejor No solamente es una gran escena De combate entre velocistas Cosa que siempre es agradable de ver Si no estamos hablando De un Godspeed mucho más poderoso Que el que se nos muestra En el primer episodio De esta sexta temporada Simplemente basta ver Ese momento en que Utilizó sus rayos Para crear una tormenta eléctrica Una escena que Estoy seguro A todo fan de Flash Le hará emocionar Además que siempre es agradable Ver una escena Donde al héroe Le están partiendo la madre Pero claro Si estamos hablando de Flash Esta sería básicamente Toda la temporada Pero también estoy tomando En cuenta el diálogo Ya que en este episodio Godspeed deja salir Una pieza de diálogo Que probablemente Hace un teaser Para su regreso En próximas temporadas Una vez más Dejando un final abierto Para poder ver A este grandioso villano O potencialmente Este grandioso villano En alguna otra temporada De The Flash Número 1 La corrupción De Barry Allen Episodio número 7 The Last Temptation Of Barry Allen Part 1 Probablemente Uno de mis episodios Favoritos No de la temporada Sino de toda la serie Nos presentan No con una escena Sino con una secuencia De escenas La cual Nos hace emocionarnos Nos hace entristecernos Y sobre todo Nos hace empatizar Con el personaje De Barry De una forma Que no habíamos logrado Desde hacía mucho tiempo Bloodwork Se mete dentro Del sistema De Barry Allen Intenta convencerlo De que solamente Él podría ser La solución Para crisis En tierras infinitas Y para hacer esto Intenta debilitarlo Mostrándole Imágenes No solamente Del futuro O de lo que podría ser Sino Al final Trata de poseer Su cuerpo Completamente Yendo desde La tortura psicológica Que representa El mostrar A una bebé Nora Y el no poder Sostenerla Sobre todo Barry sabiendo Que tiene que morir En la crisis Y que no Va a poder Tener a Nora Nunca en sus brazos Hasta llegar Al punto De ponerlo En contra De la misma Speed Force Un punto En donde Barry Eventualmente Llega a incluso Metafóricamente Matar a su propia Madre Matar A la Speed Force Que en ese entonces Tenía la forma De Nora Allen Quizás Esto no sea justo Para las demás escenas Ya que no solamente Es una escena Sino es básicamente Toda una secuencia Sin embargo Hay que mencionar Que este sin duda Fue uno de los mejores Episodios De la temporada Y de los mejores momentos Ya que nos muestra A un Barry Allen Mucho más allá De solamente Ser The Flash A un Barry Allen Humano Con debilidades Con tentaciones Y sobre todo Con dudas De si debería Seguir siendo The Flash O no Tal y como dije Esta lista Representa Mi opinión Personal Si tu tienes Una lista Completamente diferente O si tienes Alguna escena Que piensas Que debió Haber estado En este top Me gustaría Que la dejaras Aquí en los comentarios La razón Por la que decidí Hacer este top Antes de hacer La reseña De la temporada Es más que nada Porque en internet En twitter En todas partes Estuve viendo Que decían Que esta era La peor temporada De The Flash Y probablemente Tengan razón Sin embargo Siento que no se le da El suficiente crédito Que probablemente Se merece Así que Decidí hacer Una recopilación De lo que yo pienso Son Las mejores escenas Ya que No importa Que tan mal Haya sido La temporada No importa Que haya tenido Que ser recortada Aún así Nos dio Grandes momentos Nos dio Momentos Que disfrutamos Como fan De los comics Y del personaje De Barry Allen Como dije Realmente espero Que les haya gustado El video Espero que hayan disfrutado Yo sé que muchos De ustedes Extrañan los tops Así que Vamos a hacer una cosa Si este video Llega a más De 2000 likes En menos De 24 horas Voy a considerar El volver a traer Los tops semanales Al canal Trayendo obviamente Ideas que ustedes mismos Me dejen En la caja de comentarios Y tal y como dije Al comienzo del video Si esta es la primera vez Que están en el canal Si es el primer video Que llegan a ver aquí No olviden dejar un like Y suscribirse Para que no se pierdan Próximos videos De The Flash Y de DC Comics De todo corazón Espero les haya gustado El video No olviden dejar un like Suscribirse Para que no se pierdan Próximos videos Como siempre Yo les mando Un gran saludo Un gran abrazo Y nos estaremos viendo En un próximo video Hasta pronto Chau